Es una demanda que se arrastra desde 2007 y que aún no ha sido resuelta por las autoridades. Los dirigentes de la zona lacustre denuncian que la gobernación de Cautín no ha cumplido con una resolución de la Corte Suprema que instruyó la repertura de los accesos a la ribera norte del lago Villarrica y el lago Willipilún. Pedir la apertura, ya que hay una resolución de la Corte Suprema, en la apertura de ambos accesos y caminos. Un pronunciamiento del gobernador, la función de él, debería haber pedido a la fuerza pública poder abrir. Los dirigentes aseguran que antiguamente era posible transitar por ambas zonas. Una situación que cambió cuando particulares compraron terrenos colindantes a los lagos, quienes procedieron a bloquear los caminos. Esto se está peleando hace muchísimos años, más antes del año 2000. El 2007 recién fue ya el dictamen final de la Corte Suprema, así que esto es de una larga edad. Sin embargo, los dirigentes afirman que en el año 2014, el entonces intendente Francisco Buenchumilla instruyó al gobernador de la época, José Montalva, recurrir a la fuerza pública para concretar la apertura de los caminos, tal como lo refleja este oficio, que finalmente no se concretó. El Estado de Chile nos da cumplimiento a lo que estipula la ley, en este caso la Corte Suprema. Aquí al parecer hay intereses privados, donde se defiende más el privado que el bien común del resto de nosotros, del pueblo de Chile. Los dirigentes dicen que uno de los motivos para solicitar la restitución de la conectividad a ambos lagos obedece al atractivo turístico que estos espacios significan para la zona lacustre. Por eso nuevamente piden al Ejecutivo Regional implementar la orden del Poder Judicial.